¡Hola chicos buenos días! ya que vamos a tomar jugo de papaya con pollo y aquí le vamos a llevar y aquí le vamos a hacer temprano un juguito de papaya esta es mirón esto ya no puede comer imagínate que el andez pero es que le llama la atención todo lo que ve hoy día hemos preparado papas rellenas Juan, no lo muevas mucho que se van a abrir déjate que se duele bien vamos a almorzar una vez bueno chicas vamos a almorzar las papas nada más que me han salido malata pero bueno pues no importa todo se combina dentro vamos a almorzar una vez ahí están mis hijos lo vamos a almorzar y bueno hoy ya ven a comer y ven bueno chicas nos vemos a ratito porque tenemos que ir al mercado central un rato porque si no se nos pasa el día y tenemos que avanzar nuestras cosas ok nos vemos a ratito ese hijo es ese me venía a buscar el buzo no hay yo no sé yo no sé cómo es un colegio donde no hay uniforme es una queja pública de verdad el colegio no tiene uniforme bueno chicas pues buenos días buenas tardes aquí ya he conseguido los polos aleluya al fin tanta vaina para encontrarlos al lado del colegio porque hoy día tuve que ir a reclamar y bueno ya le conseguí por protección porque vaciar pues le tapo el sellito del colegio y también le compré estas cintitas para ponerla a Sasha en la cabeza en el cabello le compré dos cintitas al fin encontré un uniforme este el día de mañana me van a dar el pechorcito porque ahorita están solamente con poli chorcito por lo de que es verano ya después dice que por pedido tienen que pedir lo que es este para invierno el buzo esta toalla es de aseo es de Sasha hay que mandar a bordear a bordarlo aquí esto vienen acá nomás por donde vivimos esta es la bolsita de aseo de Sasha y André también hay que poner bordado el nombre y bueno pues y la tijerita verde ya le conseguimos pero compramos otra porque esta conseguimos también pero hemos dejado para que jueguen aquí en la casa para niños y bueno ya este ahorita hemos ido al mercado hemos comprado para hacer la comida de ahí me voy a de ahí me voy a visitar a mi cuñada chica me voy a visitar a mi hermano hemos comprado esta guancadina como estamos con el tiempo corto ¿qué? bueno chicas ya terminé de grabar ¿ok? justo voy a ir donde mi cuñada voy a ir a visitar a Jamie y está bien cargosa yo siempre le digo babosa porque es una manera de decir tonta pero en una forma pues cariñosa aunque algunos lo vean mal pero yo le digo así entonces este justamente le voy a llevar una batería que yo tengo que yo no la uso entonces le voy a llevar y le digo hazme acordar hazme acordar para que no me olvide y mira lo que me escribe me repite la palabra mil 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 veces como para que no me escriba chistosas chistosas déjala bueno ahorita como ya acabé de maquillarme ahorita voy a voy a quitar mi make up para para hacerme algo sencillito y chicas irme para voy a comer que justo Juan está cocinando está haciendo tallarines verdes y bueno bueno chicas ya como que mi alma está regresando a mi chicas yo les voy a decir una cosa todo este tema de la escuela me he tenido demasiado estresada en antes casi en antes he visto negro y sentí frío o sea sentí que me iba a desmayar no es una cosa bien rara sentí hoy día ya mañana vamos por la busca de los chork y ya la señora ya nos dio nos dio su número y mañana me va me va voy a comprar los chores para los bebés ay bueno chicas la verdad que recién el día de hoy me han respondido que ah aquí aquí tenemos en el colegio un número telefónico para que compran los uniformes y nosotros buscando por otras galerías porque nos habían dicho que por ahí también hacían y nadie hace de ese colegio no sé por qué y en fin este bueno pues chicas ya al menos ya sé que esta semana Dios quiera ya entran mis niños al colegio porque ya quiero que se vayan ya quiero que se vayan no es porque sean malas sino que ya necesito que vayan al colegio y yo no te timbre a la otra profesora sino que no me contesta porque ella trabaja ella trabaja bueno trabaja estudiando en un colegio estudiando en un colegio enseñando en un colegio entonces que se desocupe seguro me devuelve la llamada y bueno chicas pues ya nos vemos este de aquí al ratito voy a sacarme este maquillaje este maquillaje que hice es uno que practiqué aquí ve más o menos bueno no se ve igual porque este párpado está como que así y cuando está así ya es diferente lo sé lo sé ay dios que me lo que eras pero bueno chicas ya menos como que mi alma está regresando a mí y me siento como que un poquito como que ya puedo respirar nos han pedido papel higiénico papel toalla en colegio no sé están acá a vivir ahí creo mis hijos se van a limpiar el poto cuantas veces no sé ojalá que vayan al baño varias veces y aprovechen el papel bueno chicas vamos a almorzar ya acabé Andrés aquí y David como ha derretido David ahora está para que no te la venga bueno chicas ya llegué voy a quitarme mi maquillaje porque ya no aguanto ahorita son como la una hemos venido tardecito pero bueno hemos estado ahí un rato como es algo siempre familiar nuestro encuentro por eso que como que no tomo ni foto ni nada pero este ya seguro ya regresan los retos bol chicas este nada más que falta organizarnos como también tanto Jamie como yo este estamos viendo que podemos hacer este juntas o algo y bueno pues este voy a quitarme ya mi maquillaje bueno solamente me había puesto pestañas porque como ya les dije va a ser casi no me pongo porque pues con este calorón que hace con el bochorno que es ahorita de verdad que está insoportable anda para allá que estoy grabando con ropa interior y entonces este ya me ya me voy a es que cuando cuando la piel como que empieza a botar grasa llega como que a picar y no me agrada eso no me agrada aparte que estas toallitas de acá yo las tengo desde Japón que las compré en el Costco y o sea sacan el maquillaje pero el problema es que como que siento que a veces me arde un poco la cara no sé siento que a veces es muy siento que a veces es muy fuerte y siento como que me arde un poco pero pero ya me han rescatado muchas veces estas toallitas y ya casi no me queda ya y bueno ya este ahorita acá los vecinos están en reunión en fiesta y es viernes y ya mañana como les dije mañana ya voy en busca de los chorcitos de mis hijos para la escuela y ya el domingo ya les voy a listar las cositas para que vayan creo que creo que el día lunes este tengo que ver qué cosas lo que tienen que llevar para primer grado no sé la verdad pero este vamos a ver pues ¿no? y ¿qué quieres Tisha? y bueno ahí como ven hay un tiquito de maquillaje porque no aguantaba horrible ok ya está y bueno pues chicas ya me despido ya mañana les subo video mañana también les voy a grabar video porque tengo que he estado dejando muy abandonado el canal de Kawaii entonces ya mañana les subo video ahorita pues ya me voy a descansar esperamos que este mes al menos pueda regalarme el cabello chicas porque yo quería así hacer muy algo de cabello esta vez pero pues por cosas de la vida no pude así que esperemos que ya después pueda bueno chicas nos vemos cuídense mucho ya me voy a descansar voy a darme una lavada porque así nomás no me puedo quedar porque si no como que la piel no queda bien me molesta el ojo ya me voy chicas cuídense mucho nos vemos mañana André despídete hijo André André mira despídete bye bye ma mañana mañana vamos a ver qué hacemos chicas nos vemos bye 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 bye